La inflación sigue en aumento en Argentina. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos indican un incremento del 8,8% en abril respecto a marzo. Sube también la variación interanual que se sitúa en un 289,4%, un punto y medio más que el mes anterior. Siguen caros y los argentinos tenemos muy poco poder adquisitivo. Entonces en eso lo sentimos mucho más y esperemos que esta gran crisis sirva, o sea, nuestro sacrificio sirva para algo. Este es, sin embargo, un buen dato para el gobierno del ultraderechista Javier Milei. Pese al alza, supone el cuarto descenso consecutivo respecto al mes anterior desde que tomó la presidencia en diciembre, aunque esto se da en el marco de un congelamiento del tipo de cambio y de la mayoría de los salarios. Ese mes la inflación fue del 25,5%. Los precios que hayan bajado yo creo que sí, en algún tiempo, alguno bajó un poquito, digamos, bajan, pero por no consumo, la gente no compra, al no comprar por ahí bajan un poco. Una realidad que siguen sintiendo muchos argentinos. Los datos macroeconómicos no se ven reflejados en sus bolsillos. Acá no se ve reflejado, porque vos fíjate, hay artículos que tendrán que haber bajado y no bajan. ¿Por qué? Porque el transporte está más caro, sube el gasoil, todo sube. Entonces, por más que nosotros pretendamos bajar, no se puede, porque el alquiler subió. Hay que aumentarle el precio, o sea, el sueldo a los chicos que tenemos, porque no nos llegan con lo que uno les está pagando. La última revisión del FMI fue positiva para Argentina, que recibirá 800 millones de dólares para sus arcas. Entre tanto, en las calles se suceden las protestas contra las políticas de recortes drásticos del Ejecutivo.